Bienvenidos, sean todos a Roca, un programa en donde hablamos de música, arte, rock o todo lo contrario. Bueno, siéntanse, pónganse cómodos o mientras van caminando o lo que sea que estén haciendo y escuchando este episodio. Gracias a todos los que me siguen, le han dado suscribirse al canal, a todos los que me han comentado, me gusta mucho. Cada vez que los leo, se interactuamos ideas y leo sus puntos de vista. Así que me parece muy gratificante. Así que les agradezco de todo corazón. Les pido que por favor se suscriben. Acá abajo recuerden que tienen el botoncito rojo. Solo tienen que deslizar un poco hacia abajo, darle a suscribirse y seguir viendo el video. Mi nombre es Rubén y el episodio que tenemos para el día de hoy, primero va sin noticias. No quiero hablar de noticias. Me desaturé un poco de todo y dije, bueno, no va sin noticias este episodio. El mes de octubre es un mes genial. Viene con episodios estupendos. En especial en el episodio de hoy voy a, bueno, voy no, conversé con una amiga muy querida, Belu, y tuvimos una conversación de esas que te hacen pensar, te hacen analizar, te hacen cuestionar, te hacen conectar o no. Lo que les pido es que, primero, que disfruten. Segundo, es que, como lo mencioné en el episodio, dejen la oportunidad de conectar siempre con lo que ustedes creen. No pierdan nunca esa fe, esa confianza, esa conexión, esa vibra, porque es necesaria para nosotros explotar nuestro talento. En el episodio de hoy hablamos, como lo leyeron en la descripción, vamos a hablar de Gustavo Cerati, un poco, y de un par de personas más que son muy importantes a nivel del rock, y de unos temas muy espirituales o muy místicos, llámenlo como los quieran llamar. La verdad es que fue una conversación demasiado amena y que disfruté mucho, al igual que, bueno, espero que ustedes lo disfruten. Así que, bueno, nada, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Bueno. Bueno, Belu, bienvenida. Ay, gracias. Bienvenida a Roca. Roca es un programa en donde hablamos de música, arte, rock, o todo lo contrario. O cualquier cosa. Sí, esa es parte como del eslogan del programa. Me encanta. Así que, bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Cheers. Ah, de verdad que sí, por favor. Cheers. Aviso que es un tecito igual por los dos. Y yo, es una bebida energizante que no le voy a hacer publicidad. Hasta que no me pague. No, chivo no. Bueno, ¿cómo estás? Bien, súper contenta. Me encanta esto. Me encanta. Yo soy geminiana, entonces soy re comunicadora. Me encanta. Sí, re. Hay muchas cosas que voy a aprender hoy, honestamente. Te cuento que vengo de un mundo más o menos ignorante de todo lo que vamos a conversar. Y es lo que más me fascina porque es como que te va a hacer preguntas muy auténticas. Me encanta. Como siempre. De hecho, como siempre lo hablamos. Sí, sí. Siempre sale esa espontaneidad y preguntas originales, ¿no? Sí. Me gusta. Sí, me encanta. Así que, bueno, Belu es una pana. La conozco desde hace un tiempo más o menos. 2018. Ah, ¿te acordás? Sí, después que empecé ahí en la facu. Claro, ahí comenzamos en la facu. Y... ¿te acuerdas de esas primeras conversaciones? Fumola y ya está. Me acuerdo que me pedías mucho la tijera. ¿La tijera? Ay, qué mal era. No tenía tijera. Buenísimo. No, pero siempre venías. Vos ibas por cada grupito, ¿viste? A dejar como tu huella ahí de felicidad y de buena onda que siempre tenés. Así que me recuerdo de eso yo. Ah, qué fin. No, obviamente no tengo una percepción de mí. Claro. No, pero sí, siempre que... O sea, tu registro en la facu fue re lindo. Y de aspargo, tío. Dejando brillantina por ti. Pero, no sé, me acuerdo de eso. Y fue con vos, con Emi y con Ari. Fueron los primeros que, por lo menos, entablé una conversación, capaz corta, ¿no? Pero sí, yo al principio estaba, tipo, tímida, tipo, callada. Después, claro, me solté y empecé a hablar. Y soy la que... Después nadie te detuvo. Bueno, el propósito de esta conversación, nada, eres demasiado pana y decía, ¿cómo no invitarla? Y adicional es que con Belu siempre tenemos unas conversaciones que son de otra dimensión. Literal. Siempre nos reunimos un grupo de amigos y estamos todos conversando, o cada quien en su nube o algo. Y llega un momento en que todos están escuchándonos porque nos metemos en una conversación que comienza a irse a otros niveles. Y siempre es súper interesante. Siempre me ha gustado aprender mucho. Tal cual. Y esa buena energía que tienes... No fumamos nada, hijo. Ah, eso podría ser un disclaimer. Como que si ven estos efectos psicotrópicos, bueno, no sé qué vayan a entender. Te puedes poner, tipo, en blanco y negro. Nosotros no consumimos nada. Esto es una conversación very clean. Así que, nada, una de las cosas que hablé contigo, que dio pie también como a esta invitación, es que estuvimos hablando de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, obviamente, la leyenda argentina. Y tú me dijiste una frase que me descolocó, que fue como que, ¿what? A ver, ¿cuál de todas? Cuando me dijiste, yo conozco el verdadero objetivo de Cerati, como el propósito verdadero que tuvo al venir a esta tierra. Y yo dije, sumisión, fue la palabra, tal cual. Sumisión verdadera. Y a mí esa frase me hizo mucho ruido porque es como, ¡guau! O sea, todo el mundo que habla de Cerati lo admira por su talento, por la influencia que tuvo en el rock. Lo que causa su música. Te genera esa piel de gallina, ¿viste? Que lo sentís por dentro. Y era lo que él quería transmitir. Ya su misión, en realidad, era tratar de mantener la frecuencia de la tierra. ¿Sí? A través de su música, a través del arte, que bueno, es lo que también vinimos a hablar un poco. Mantener la frecuencia de la tierra. Exacto. Hay muchas cosas que se van a hablar acá que posiblemente necesiten googlearlo. Como que hagan pausa en el video, se suscriben, después de darle pausa, y buscan en Wikipedia. Denle a la campanita ahí. Tal cual, tal cual, por favor. Acá vamos a quedarnos. Denle a la campanita y ya está. Y se suscriben. Y segundo, también denle pausa como para googlear e indagar un poco en los términos que vamos a estar conversando. Porque llevan a muchos temas y les va a gustar muchísimo. Así que, bueno, cuéntame eso del verdadero propósito. Te digo de alguna. Misión. Porque misión no es lo mismo que propósito. Tal cual, misión. Nunca pensé en que tuvo una misión más allá de dejar su huella en el rock o alzar a Latinoamérica en el mundo del rock. Porque sabemos que no es algo nativo suramericano. Pero él dejó, nos marcó a todos increíble a nivel suramericano. Y dejó, sentimos como que, y me abono como a esa voz antes de escucharte. De que era lo que conocemos que vino a ser Cerati. Ahora, ¿qué me tienes que decir tú? Y ojo, esto lo dejamos para este momento. Y le dije, no me cuentes esto, me lo hablas en el podcast. Bien. O sea, les cuento más o menos como un pantallazo de lo que yo sé, obviamente. Pero sí, Cerati, por lo que tengo entendido, viene de una dimensión muy alta. Sí, es más, me parece que él viene de Sirio, ¿sí? Ok. Y bueno, la misión de él realmente era mantener la frecuencia de la tierra. Que vendría a ser mantener como esa energía del amor, ¿sí? Para que nosotros podamos estar alineados a lo que es la fuente, por así decirlo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, nada, lo que le pasó a Cerati es que recibió mucho amor por parte de la sociedad, de la gente. De la audiencia, puede ser. Exacto. Y eso, obviamente, realmente la energía del amor es muy fuerte, ¿sí? O sea, fíjate que cuando nace un bebé es tipo llorás, vistes toda alegría, toda emoción. Cuando vos escuchás una canción se te pone la piel de gallina. O sea, es una energía muy fuerte. Y como él fue tan querido y venía como de una dimensión tan alta y tan hermosa, donde todo es puro amor. Claro, él bajó a una densidad de la tercera dimensión. Ok. En donde el cuerpo, en su momento, estaba como, de cierta manera, ¿cómo explicarlo? Para que no quede como muy... Como que nuestro ADN estaba medio como... Se basaba en, como si te dijera, en carbono, ¿sí? Ok. Sí, como si nuestra sangre hubiese carbono, ¿sí? Hoy en día estamos pasando a silicio. Ok, de carbono a silicio. Me imagino que ya han hecho pausa como 10 veces para buscar cada uno de los términos y poderse meter en el tema. Pero es lo fascinante de esto, así que siguen disfrutándolo. Bueno, y claro, obviamente nuestro cuerpo, en su momento, y más cuando estaba Cerati, vibraba en una frecuencia de aproximadamente entre, como si te dijera, 15, 14 Hz. Ok. ¿En qué frecuencia, supongamos que Cerati no había llegado a su punto máximo? ¿En qué frecuencia estaba la Tierra? ¿Y qué era una frecuencia que Cerati quería mantener? ¿Te tenés idea? En realidad, hoy en día, la frecuencia tendría que estar en, por lo menos, 100 Hz. Ok. ¿Sí? Por lo menos, mínimo. ¿Sí? Y claro, la música de Cerati celebra esa frecuencia, ¿entendés? Y lo que a él le pasó es que le entró a él tanta frecuencia que su cuerpo, o sea, que esto que tenemos que es un vehículo, es un traje de astronauta que tenemos para poder vivir, para poder estar en esta nave, la Tierra. Ok. Me encantan esos términos. Sí, se les fue tan de las manos toda esa energía que no pudo contener tanta energía. ¿Sí? Ok. Entonces, en un momento fue como que, bueno, de cierta manera explotó, por así decirlo, ¿no? Que lo explotó como de manera interna, porque creo que tengo entendido que lo que le sucedió a él, o sea, a nivel anatómico, no fue como, no fue un accidente cerebrovascular. Sí, sí, sí. Un ACV, creo que le dio él, ¿no? Sí, sí. Esto realmente mucho no me lo acuerdo, pero por lo que tengo entendido, él está muy conectado también con sus guías, ¿sí? Ok. ¿Qué son los que vendrían siendo los guías? ¡Uy! Aquí se pone intenso el programa y vamos a durar cinco horas hablando, pero bueno. Es así, cada uno de nosotros tenemos como un ejército, por así decirlo, de la luz, ¿sí? Que ahí pueden estar los guías, pueden estar los maestros, o sea, en realidad es como uno lo quiera llamar. Y están en este plano, un plano que podamos ver. Están en un plano mucho más alto. Nosotros en este momento estábamos, porque ya se terminó, estábamos en una tercera dimensión, ¿sí? Donde todo es denso, por eso esto es así. Pero la Tierra hoy en día está pasando a quinta dimensión, ¿sí? Que ese tema no lo vamos a tocar, tal vez, porque... No, sí, porque ya nos vamos a dar más. Iba a pasar. Pero bueno, estos seres están en planos mucho más altos, por eso no los podemos ver. Hay algunos, como yo, que en mi caso sí hice un curso de registros akashicos, donde puedo canalizar, que en realidad todo el mundo puede canalizar, pero de cierta manera como activé, ¿sí? Ese canal, y de cierta manera yo me puedo contactar con ellos, ¿sí? Que en realidad todos nos podemos contactar con ellos. A veces, capaz nos pasa que escuchamos una vocecita adentro que nos dice, por ejemplo, no sé, no sé, hay... Es una vocecita que nos induce a hacer algo bueno, nunca algo malo. Exacto. Ya cuando es algo malo, puede provenir del ego. Uh, me encanta. Tienes que ver las películas de Avengers, ¿viste? Hay una película, las películas de Marvel, hay algo que tampoco me voy a extender, que es de... Hay un planeta que se llama Ego, Ego. Ah, bien. Y viene del dios Ego, bueno, y de ahí se extiende. Bueno, listo. Entonces, Cerati estaba como conectado con... Claro, estaba muy conectado con los guías, sí. Por lo que tengo entendido, los guías me dio que le avisaron, ¿no? Porque él creo que se iba, no sé si tenía un tour o qué, que tenía que viajar. Él estaba de gira y lo que le sucedió, le sucedió fue en Caracas. Exacto, justo. En mi país, ¿lo vías? En mi país, no, eso no me acuerdo. Y los guías le avisaron que tuviera cuidado porque su cuerpo no iba a poder contener tanta energía, ¿sí? Y él no hizo caso, entonces se fue en el avión y ahí fue cuando pasó. Que yo había escuchado, porque yo en realidad toda esta información que la sé, obviamente la estoy contando de lo que yo me acuerdo. Puede que me equivoque esto, tomen todo con pinzas. Yo no soy la dueña de la verdad de nada. Aviso por las dudas. Como que nadie es dueño de esa verdad. Exacto. En realidad es decir, a ustedes les resuena buenísimo y ya está. Como que cada quien es dueño de la verdad en la que desea creer. Exacto, exacto. Y bueno, yo esto realmente lo escuché de esta chica que yo te comenté, de Andrea Bernabé. Ok. Que ya tienen un canal con Nati Fabiano. Y ahí cuentan todo en realidad. Ok. Yo estoy tirándole ahí como granitos. A todo lo que escuchaste de ahí, obviamente, y también a todo lo que ya has estudiado por tu parte. Porque desde que nos conocemos te he visto más metida en el tema, no sé, año y medio, un año para acá. Que estás súper sumergida. Tal vez antes estabas, pero normal. Pero ahora estás súper sumergida. Sí, siempre me pasa. Y particularmente todos hemos visto un Camendí, pero yo recién, yo lo he visto más y me ha parecido súper cool. Me ha parecido súper genial. ¿Sabes qué? El relato que yo tengo entendido de lo que le pasó a Cerati mientras estaba en Caracas es que él, obviamente, tenía muchos excesos también en su vida. Él sube a Tarima, Canter, termina el show y todo lo demás, baja, no se va a un after que se tenía planificado y es cuando le da el accidente cerebro cardiovascular. Y fue cuando cayó en coma, bueno, lo llevan a la clínica. Y bueno, nada, es todo esto que pasó también un tiempo en coma y fue un tiempo más o menos prolongado. Bueno, él quería bajar ahí. Ahí cuando estaba en coma, estaba allá arriba, hablando con sus guías. Qué genial, te iba a preguntar eso justamente. Sí, y él quería bajar, quería bajar y le decían que no, que ya estaba, que no podía volver. Ya su cuerpo no iba a poder contener, ya estaba. Y él quería bajar, quería bajar. ¿Cómo tenés idea, para qué quería bajar? Porque él quería seguir con su misión. Ok. Él quería seguir estando acá. Es como cuando eres muy apasionado, ¿no? Claro. Ah, qué nota. Sí, sí, sí. Es que es un ser muy amoroso. Tiene mucho amor. Hoy en día también te lo puedo decir, tiene mucho amor. Pero bueno, nada, las cosas se dieron así. Porque realmente quería llevar a cabo su misión, que él de cierta manera la llevó a cabo igual, ¿no? Porque fíjate todo lo que, la repercusión que hizo su muerte y sus canciones, ¿no? Y lo que sigue causando. Es increíble. Hay un episodio que... ¿Dónde estoy? Aquí estoy en la cámara. Se lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar para que, si quieren ver ese. Este, donde yo hablo de que, a ver qué tanto ruido te hace esto, porque no has visto ese episodio. Yo hablo de que las personas, hay ciertas personas que son más eternas que otras y relaciono la eternidad con que sean recordadas. Y que ese recuerdo que se tiene de esa persona es por el impacto que haya generado en nosotros. Entonces, hago una relación de que, por ejemplo, un médico puede ser que haya hecho algo muy relevante en la vida. Como, por ejemplo, hay alguien que se llama Russell M. Nelson, que él innovó muchísimo en lo que son las operaciones a corazón abierto. Que tal vez esta persona muere y va a ser recordada solamente en el nicho de médicos y alguien, una que otra persona que tenga algo en el corazón. Pero, un músico va a ser siempre recordado, porque aún después que muere, uno canta sus canciones y los sigue recordando. Totalmente. Entonces, hace que la persona sea eterna. Entonces, el artista, al pasar por el recuerdo de las personas, no es una persona que muere, por lo menos en nuestro sentimiento, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque siempre lo recordamos con una canción. Tal cual. O, un video. Sí, sí, sí. Es que el arte en sí es buenísimo. Ya sea un cantante, un pintor. El arte es lo que nos mueve. Lo que nos conecta con nuestra divinidad, por así decirlo. El arte nos conecta con nuestra divinidad. Exacto. Porque todos somos dioses. Acá en la tierra que estamos viendo un proyecto. Entonces, esto de mantener activo el lóbulo derecho, que es todo lo que es la imaginación, la creatividad, es lo que nos ayuda a crear. Sí. Y hacernos sentir que no somos capaces, ¿no? Bueno, de hecho, la época del renacimiento, que tiene mucha relación con eso que estás diciendo, porque, de hecho, fue un renacimiento de todo esto, de todo el arte, de las expresiones, porque estaban todas como hipercortadas, ¿no? Sí, totalmente, re. Yo me imagino que estuve viendo clases de historia del arte, y es como que, ¿what? Sí. Es que es increíble cómo la gente ya canalizaba desde hace un montón de años atrás, ¿no? A través del arte. Y bueno, por ahí es como... Si quieres, vamos a hacer una pausa acá. Me está matando esa alarma. Sí, es insoportable. Se va a escuchar completo en el video. Sí. Y se iba a hacer un rato esta alarma. Una pregunta que va a hablar. Dale. No, pero básicamente eso, como que estuvo bastante manipulada y nos trataron de desconectar de lo que es la fuente, ¿no? Y de cierta manera, esta desconexión nos hizo olvidarnos de un montón de cosas. Por ejemplo, de cómo esto en realidad, de cómo uno realmente es un dios, ¿sí? En donde puede crear todo lo que piensa, ¿sí? Como que es posible hacer cualquier cosa que nos propongamos. Sí, re. Es cuestión de tenerlo en la mente y creerlo, ¿sí? O sea, siempre digo, la mente es súper poderosa. Así como te puede llevar allá arriba, te puede llevar allá abajo. En términos de, tipo, en el éxito, te puede dejar, tipo, de... Claro, te puede llevar o a ser muy exitoso o a ser muy exitoso en el fracaso. Exacto, también, sí. O también te puede matar la mente. Claro. O sea, fíjate que todas las enfermedades provienen de la mente, ¿sí? De las emociones. ¿Sabes qué? Hay un... Bueno, puede ser que... No sé, esto lo vi en algún momento. No sé si fue en un documental o leyendo en internet. Pero las personas que... Y obviamente, con todo el respeto, que obviamente se merecen todos los seres que vivimos. Sí. Tengo entendido que las personas que tienen autismo no... Como no sufren de depresión, o sea, tienen una desconexión tal, que son personas que se enferman muy poco o no se enferman en absoluto. ¿Por qué? Porque sus defensas están altas, porque no tienen nada que los deprima. Exacto. Y eso me llamó mucho la atención. Bueno, ellos están conectados con los planos sutiles. ¿Planos? Sutiles. O sea, con los planos bastante allá arriba. Y por lo que tengo entendido, por ejemplo, los que son los delfines, ayudan un montón con las frecuencias que ellos hacen, el sonido que hacen debajo del mar. Esa frecuencia los ayuda mucho a los autistas. Mucho a los autistas. Sí. Y bueno, ellos son seres súper elevados, los autistas. Ah, los autistas. Te iba a decir los delfines. Sí, los delfines también. Porque los delfines, como la mitad de su cerebro descansa, mientras están como durmiendo, pero nada más duermen la mitad de su cerebro para no olvidar respirar. Luego la otra mitad duerme y la otra mitad se activa para recordar, subir a respirar. Sí. Entonces, parece súper cool. Impresionante. ¿Qué te iba a decir? Ah, lo que te iba a preguntar era sobre los registros akashicos. Mi tema. Me encanta. Ese es tu tema. Cuéntame un pelo más al respecto, porque sé que es un tema que tiene muchos hilos y mucho para irse. Uf, re, re, re. Pero algo que tal vez, sí, tanto las personas que nos están escuchando pueden entender, yo también puedo entender. Cuéntame un pelo más. Te voy un poquito más al inicio de todo. En realidad, yo, gracias a los registros akashicos, es que, de cierta manera, di como un giro 360 a toda mi vida. Que es desde ahí donde vos me decís que me ves cambiada, ¿no? Fue gracias a los registros akashicos. Claro. En realidad, los registros akashicos son como si te dijera un banco de datos, ¿sí? Ok. Donde está registrada toda la información, ¿sí? Ya sea del universo, de cada planeta, como de vos, ¿sí? Ok. Cada persona tiene su akashia, cada ser tiene su akashia, las plantas tienen su akashia, los animales, todos tienen un registro donde está toda la información de sus vidas pasadas, de su vida presente y de sus vidas futuras también, ¿sí? Y lo que yo hago es que, gracias a los registros akashicos, yo puedo pedirle permiso a tus guías, que era lo que veníamos hablando, para poder entrar a ese banco de datos, ¿sí? Ok. Guías. Y a partir de ahí, te dan la información que, por ejemplo, si vos algún día llegas a venir, te dan la información que vos necesitás en un momento, ¿sí? Puede que venga alguna vida pasada, pero es más que nada de tu presente, de cómo estás vos hoy, que en realidad es una herramienta de sanación, como el tarot, como el reiki, como todas esas cosas. Ok. ¿La meditación tiene algo que ver? Sí, la meditación es lo que nos ayuda a estar en nuestro eje, ¿sí? Lo que nos... En realidad lo que es la meditación es la acción de ir al centro, ¿sí? O sea, la acción de meditar, de estar callado, donde los pensamientos no nos pueden invadir, ¿sí? Es donde vos solamente conectás con tu respiración y es lo único a lo que vos le das atención, ¿sí? Ok. Pero en realidad, a ver, la sociedad en sí está todo el tiempo, uy, no, tengo que pagar el gas, uy, no, tengo que pagar este impuesto. Claro, sumergido como en el día a día. Exacto. Y eso te desconecta de quién realmente sos, ¿sí? Viste la película Soul, de Disney, Pixar. Sí, hermosa. Viste que, por ejemplo, la música es una manera de meditar también. Y creo que cualquier actividad que te apasione puede ser de meditación extrema. Te llevan a otro planeta. ¿Por qué te llevan? Exactamente. Te dan como esa conexión que viene de la concentración. Viene como de poner toda tu energía o como todo tu ser. Sí. O sea, entras todo como en ese instante. Exacto. Y no pensás en nada. Por ejemplo, también, no sé, te doy otro ejemplo, los surfistas. Ok. Los surfistas son otro nivel. Ellos me cuentan, no están pensando en nada. Mientras están surfeando, es el mar, la tabla y ellos. Nada más, ni siquiera están pensando en qué hora es. No están pensando en qué tienen que hacer mañana. Es el momento, es vivir en el presente. Lo que es la meditación te ayuda a estar en el presente. Ok. Ni en el pasado ni en el futuro. En el presente, en vivir en el momento. También está esta meditación que tiene que ver mucho, se llama Mindfulness. No sé si la conocés. Sí. Que también es, por ejemplo, no sé, prestarle atención al sonido de la respiración, a cómo se eleva tu abdomen cuando respirás. Ahí te estás enfocando en eso, ¿no? Te estás enfocando en que tienes que pagar la deuda desde marzo, ¿entendés? Yo, por ejemplo, algo que he hecho con el Mindfulness es que sé que tengo cosas que hacer en el día, pero no es mi preocupación durante todo el día hacerlo. Y una de las técnicas para poder practicar el Mindfulness, como para entrar un poco en el contexto, es que mientras voy caminando, por decirte algo, a pagar los servicios, no voy pensando en que, bueno, tengo dos mil pesos, pago los servicios, después cuando llegue hago tal cosa en la casa, no, sino que voy caminando y voy contando paso a paso. Este es mi hoy. Un paso, otro paso. Paso un ave, ahí va un ave. Es como, es ese estar, aquí estoy. Exacto. Aquí existe. En el aquí y ahora sería, ¿no? Y a mí me fascina. Cuando yo aprendí a acercar el Mindfulness, que obviamente está súper trillado el tema y todo el mundo anda con el Mindfulness, Mindfulness, pero creo que cualquier cosa que se hace mainstream o que se hace, se introduce demasiado en una cultura pop, pierde esencia. Puede ser, sí. Y el Mindfulness, como lo que estábamos hablando hace rato, no recuerdo qué fue lo que estábamos hablando, que te dije que tanto, ah, lo de declarar las cosas. Que si tú lo declaras, te sucede. Sí. Que la gente lo ha trillado tanto que llega un punto en que es como que, claro. Como, no sé, te hace difícil comentar en el tema. Claro, sí puede ser. Pero el Mindfulness es otro nivel. Es lo más, sí, también se puede hacer con la música, ¿no? Que ahí está lo que vos decías. Ya el poner una canción y empezar a escuchar, bueno, está tocando una guitarra, después está tocando el piano. Estás pensando en eso nada más. Ok. Entonces tienen que ver este episodio, que les dejo aquí. Porque en el episodio anterior hablé de que es un bajista. Porque yo soy bajista, pseudo bajista, diría yo, empírico, no sé. Porque aprendí por mí mismo, por oído. Entonces, como cuando tú estás escuchando, que aparte lo hablo en el episodio, cuando tú estás escuchando una música, yo, por ejemplo, cuando escucho música, escucho los arreglos del bajo, escucho los arreglos de la guitarra, y a mí me apasiona tanto escuchar música que te puedo escuchar un disco completo, pero es en esa búsqueda de pistas o en ese encuentro. Es una actividad que puede ser muy apasionante. Totalmente. Es que lo más loco de eso es que en el arte, así, por ejemplo, en la música está, bueno, las notas musicales, ¿no? Las siete. Do, re, mi, fa, sol, la si. ¿No? Se dice la octava, que creo que es la... No entendí muy bien esto, pero es como la do que se duplica, algo así, no sé, eso, no, no importa. Yo sí lo entiendo, pero no lo voy a explicar porque la verdad es que también me vuelvo un ocho. Sí, sí. Pero bueno, son siete, por ende, la frecuencia que tiene cada nota musical está muy reflejada y asimilada con nuestros siete chakras. ¿Se entiende? Ya. Entonces, cada nota que vos vas tocando te activa tu chakra, al igual que los colores, ¿sí? Los colores del arco iris son siete. Ok. Y es nuestro, como que eso nos ayuda, el que está pintando canaliza mucho a través de la pintura, más que nada con los colores. Ahí es donde se activan los siete chakras. Está buenísimo. Ahí, y... Perdón. Por eso cada nota vibra con distintas frecuencias. ¿Se entiende? Los colores también. Claro, claro. Los ojos. Yo no sé si tú has visto alguna vez, bueno, estoy yendo como de tema, pero está bien. No sé si has visto alguna vez cómo funciona el ojo. El ojo funciona con conos y bastones. ¿Lo has visto? No, pero lo he escuchado. Ok. Los conos, tal vez me equivoque en el orden, pero los conos detectan las vibraciones de los colores y los bastones, puede ser el contrario, obviamente, detectan es la... como la luz, como el blanco y negro. Cuando hay ausencia de luz, eso poco que observamos es a través de los bastones o de los conos. Me estoy invirtiendo, pero bueno, tal vez esta corta parte la corta, porque no me acuerdo muy bien, pero sí sé que uno tiene la función de ver en blanco y negro y la otra es la que capta los colores, que son tres. Que uno es en rojo, uno es en verde y el otro es en azul. Ah, el RGB. El RGB. O el... el CM... CMYK. 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 Ahí está. Bueno, dale, pero continúe. Bueno, bueno, en realidad nuestro ojo percibe una cantidad limitada de colores. En realidad existen muchos otros colores, que el ojo humano no lo puede percibir. Que son los infrarrojos y los ultravioletas. Me parece que sí, sí. Porque son otra frecuencia, ¿viste? Exacto, exacto. Todo esto es un tema de frecuencias, de vibraciones, y es sorprendente. Tipo disclaimer, de que cada quien es libre de creer lo que desee creer y aunque las cosas sean contrarias a lo que crees, es saberlas respetar y convivir con ellas. Tal cual. Porque obviamente acá estamos todos y creo que es lo que realmente vale, lo que nos ayuda a conectar. Tal cual, tal cual. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Dos cosas para ya ir terminando. Yo, por ejemplo, creo muchísimo en lo que es el matrimonio y la familia, como la constitución, en mi caso, como la unión entre el hombre y la mujer, ¿no? Es indispensable, o no tal vez la palabra sea indispensable, pero, ¿qué diferencia hay en contribuir con tu misión o existe alguna diferencia en contribuir con tu misión estando solo cuando lo haces acompañado de alguien, de tu pareja? Mira, en realidad, a ver, venimos solos, ¿sí? Al planeta Tierra y nos vamos solos. Ok. Esa es base. Sí está bueno que hay mucha gente que se aparece en tu vida que son, la mayoría son espejos tuyos, ¿sí? Donde te reflejan tus partes, tu luz y tu sombra, ¿no? Que ninguna de las dos es mejor o peor, o sea, son parte tuya, ¿sí? Parte de tu esencia, lo que es la sombra te mueve y lo que es la luz obviamente te llevas de arriba. Pero, claro, todas las personas que aparecen a vos algo te reflejan y todas siempre tienen algo para que vos aprendas, ¿sí? Y no crees que, ah, perdón, te corté, continúo. No, que en realidad nos ayudan a trascender que también es parte de nuestro propósito el trascender, el poder ir avanzando de dimensión en dimensión, ¿sí? Y esa trascendencia no se podría llevar juntos. Es decir, por ejemplo, yo creo que la unión que tengo con mi esposa no la va a cortar la muerte, sino que luego que físicamente no esté en este plano, no esté en la tierra y mi esposa tampoco lo esté, nos vamos a reconocer y vamos a poder seguir estando juntos. Es la conexión que tenemos, es el amor que nos tenemos y creo en que vamos a continuar. Seguramente. En que todas las personas que están hoy en tu vida es porque estuvieron en otra vida con vos, ¿sí? Como una vida premortal, por decirlo de alguna manera. Claro, una vida pasada tuya, ¿sí? Y esta unión que tenés con... Y pasada no se refiere exclusivamente como que pasada en la tierra, o sea, puede haber sido pasada fuera de otro plano, en otro plano. Sí, totalmente, sí. Me encanta. La verdad, yo disfruto mucho hablar de estos temas porque te ayudan un poco a despegarte de lo que es este plano que a veces se resume vanamente en un post en Instagram y que trascienda a eso es como... No sé, para mí es mágico y me gusta. Ahí estaba pensando en esa palabra, eso es telepatía. Eso a mí me gusta mucho y obviamente en términos de familia yo amo mucho a mi esposa y me gusta mucho esa conexión de que podamos seguir juntos forever. Es un espacio de tiempo que nosotros en este momento lo cuantificamos pero es una manera de cuantificarla muy de este plano, muy de esta tierra y como que vamos allá, vamos allá, vamos allá. Bueno, cuando vengas ahorita en los registros podemos preguntar de qué vida pasaba bien los dos juntos. Porque capaz ella fue tu hermana, capaz fue tu mamá, no se sabe. Claro, sería muy cool poder aprenderla, como poder verla, experimentarla. Bueno, la última cosa que hablaremos en este episodio y es que... Ah, se puse a grabar las cámaras, me asusté. La última cosa que hablaremos en este episodio con lo que queremos cerrar, que lo mencionaste por encima y quiero saber un pelo más de lo que me vas a decir, es acerca del Club de los 27. Sí, sí, sí. Pueden buscar qué es el Club de los 27 en Wikipedia, es algo como cultura general, que por ahí va a salir un episodio sí o sí del Club de los 27 porque admiro mucho a las personas del Club de los 27. Re. Pasaron por cosas heavy. Ahora, cuéntame qué sabes del mundo del Club de los 27 en en cuanto en cuanto a todo esto que estás estudiando y que estás aprendiendo y que estás demasiado capa. Casi. No, igual, a ver, después si llegas a hacer un buen capítulo lo profundizamos mejor. Ah, buenísimo. Realmente me acuerdo muy poco, pero por lo que tengo entendido, ellos, la mayoría de los seres humanos al cumplir los 28, es como que no hay, por lo que tengo entendido, no hay nada que nos pueda manipular y podemos seguir con nuestra misión, por así decirlo. Entonces, claro, a estos artistas como, no sé, Kurt Cobain, por ejemplo. Está Kurt Cobain, Jimi Hendrix, la chica esta, ¿cómo se llama? Janis Japlin. Sí. Amy Winehouse. Sí, un montón. Claro, los terminaron matando para que no pudieran cumplir con su misión, de cierta manera, ¿no? Porque ya si se pasan de los 28, oléate, iban a hacer furor, iban a ayudar mucho a esto de que es el despertar masivo que hoy en día ya está pasando, ¿no? De las personas. Pero tiene que ver mucho con eso, de que por eso los han matado. ¿Y conoces alguna de las misiones que tuvieron estas personas en particular, de casualidad, o todavía no te has adentrado tanto? No, no, todavía no me adentré mucho. Ok. Pero lo voy a hacer para la próxima. Dale, voy a sacar el episodio. Me encanta, sí. Y te voy a invitar para ese episodio para que también hablemos de ese punto de vista espiritual. Me encantó. De vibras y energía. Bueno, este es todo el episodio que hemos preparado para el día de hoy. Esta fue, esta es la conversación que he tenido con Belu, que brutal. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? Bien, re lindo, sí, sí, me encanta. Sí me gustaría como estar, a mí me pasa esto de que todavía estoy en proceso de realizar mi misión, ¿no? Ok. Y todavía, o sea, al hacer el curso este de los registros akashicos, sí me ayudó mucho a limpiar mi canal, que todos tenemos el canal. Bien. pero no tengo en este momento no tengo tan descubierto lo que es el velo del olvido. Entonces, hay cosas que no me acuerdo y trato de contarlas de la mejor manera y de lo que yo me acuerdo que he escuchado, ¿no? Ya. pero ya estoy segura que en algún futuro no voy a tener el velo del olvido y les voy a estar diciendo todo como es perfectamente. Estupendo. Y lo voy a estar esperando. Sí, lo voy a estar esperando. Este, creo que, bueno, gracias por haber aceptado venir. Te digo de una, estaba súper entusiasmado por este episodio, por conocer todo esto, que sé que no es un tema tan popular y que le haría bien a muchas personas, tal vez, por aprender algo diferente, por un poco de cultura general o tal vez alguien que necesite creer en algo. Está guapo. Que yo creo que esta es la sugerencia final que podría dejar. Es que crean en algo. Es importante creer en algo. Es como, es... Está creer para crear. Creer para creer. Creer para crear. Ah, creer para crear. Ahí está. Ahí está. Es como necesitamos esa conexión porque no estamos aquí por casualidad y todos tenemos un propósito y una misión. De una, cuestionen todas las cosas que aprendan, que por ejemplo, algo que me ha servido a mí, cuestionar mucho las cosas que aprendan y sin duda alguna preguntar a lo que ustedes consideren que sea Dios o lo que sea algo superior a ustedes y ustedes lo van a sentir. Así como tú lo has sentido. así como yo he sentido que en lo que creo es como creo que todos tenemos que pasar por eso. Exactamente. Totalmente. Nunca mejor antes dicho. ¿Le querés decir algo a la gente? No, obvio que si quieren preguntar obviamente vamos a estar disponibles para responder cualquier pregunta. Estas son las redes de Belu. Acá. Y no, nada que eso. Espero que cada día se parezcan más a su mejor versión. Así que, hace lo que. Bien. Bueno, gracias Belu. Gracias.